La gente que sí tenía la preparación adecuada, lo mandaron al frente, sin tener los elementos, los medios, fuimos a pelear con un ejército bien separado, obviamente, y con el costo que ya todos sabemos. Entonces, yo quiero que a ustedes les pedimos un aplauso para estos, primero, para estos derechos, que ustedes tienen bien su vida por la parte. Muchos de ellos están y pueden contar. Yo, obviamente, desde este lugar, con la presencia de ustedes, quería recordar, no quería que pase desapercibido esto, ¿no? Y bueno, ahora sí tenemos la presentación del cuadro, de los cuadros, perdón, de la muestra, a manos de Jorge y de Andrés. Gracias por su presencia. Bien, Chabaco, bien. Y pueden, va a ser, sí. Sí, señor. ¿Pueden, va a ser, sí. Pueden, va a ser, sí. Gracias. Hola. Bueno, hola. Antes que nada, muchas gracias a todos por venir. Gracias al Pato también por habernos permitido, a mí particularmente y a Andrés, poder presentar un poco su obra y manifestar lo que uno siente y lo que él transmite a través de la pintura. Particularmente, en mi caso, voy a hacer un poco un racondo de lo que uno interpreta a parte de las pinturas, de lo que yo tengo una interpretación sensitiva y particular de las pinturas. Y después le voy a hacer el paso a Andrés para que haga algo más, una presentación sobre el tema. Lo mismo. Lo mismo. Arrancamos con una semblanza. La semblanza tiene un punto de vista subjetivo, un punto de vista también, si se quiere, antropológico, porque lo he conversado con algunos amigos a los que les gustaba la pintura y me han dado impresiones, que me ha gustado reconectarlas y ir tratando de ver si la podía plasmar en papel, sin que lo sepa el Pato y que ahora se entera. Y además, en algún punto también, trata de describir sucintamente lo que representan cada obra. Pero esto es muy subjetivo, ¿no? Ustedes entiendan que la representación y el entendimiento corre por cuenta de cada uno, pero esto es lo que uno por ahí piensa, de lo que esto significa como historia y lo que trata de contar como una narrativa pintórica. Recuerdo y memoria. Parecen ser lo mismo y hasta incluso nuestro diccionario español, ese de la Real Academia, asocia ambas palabras como sinónimos. Sin embargo, recuerdo y memoria son mucho más que palabras y van más allá de ellas. El recuerdo, como si fuese una ventisca o brisa apurada, nos acerca a nuestro presente las imágenes de un pasado, de una vivencia, de una experiencia y junto a ellas el pasado revive. Pero cuando ese recuerdo viene acompañado de una pasión tan profunda como absorbente que invade y se instala en cada uno de los espacios de nuestro ser, el recuerdo cede su paso a la memoria. Porque es la memoria pasado y pasión que se viven en una hora. Es una vivencia que todavía se vive y es experiencia que se comparte con todos, ya para revivir la felicidad que nos provocó ese pasado o para jamás olvidar la amargura de aquello que no debe repetirse. Así, la memoria nos exige ser respetuosos y agradecidos. Agradecidos con la enseñanza que nos deja y que otros vivieron para que nosotros honremos nuestro presente y construyamos los valores de nuestro futuro. Recuerdo y memoria, pasado y presente. En esa dualidad hace su aparición Javier Rearte, el pato de la pintura. Que con la magia de colores vivos que se entrelazan en figuras de animales, que a veces se pretenden hombres y que otras veces son hombres convertidos en animales, nos deja en evidencia, con la gracia contundente de su pincel creativo, un pasado, una historia, un pasado, una experiencia, que es necesario que se vuelva memoria. Y poniéndose en la piel de un memorioso, el pato, nos enseña la historia con las imágenes que dibujan sus manos, con las formas que trazan sus colores y con la pasión que brota a borbotones de sus sentimientos, que a su vez nos dejan al descubierto su sensibilidad por esta historia y la necesidad que él tiene por legarnosla. Como si fuera un diagrama, nos dice que, a conciencia, se trabaja en solidaridad social para un objetivo común, que la estrategia es el engaño que intentan los corruptos contra aquellos que trabajan en la solidaridad social, que la corrupción hace conspiración, que los poderosos utilizan para que el equilibrio social se tambalee ante el servilismo, aun cuando con sudor y sangre o sangre y sudor se lucha contra el sometimiento. Así, quienes ejercen el poder rompen el tejido de la solidaridad social, que de a poco va sufriendo el desprendimiento de uno a uno de sus miembros para marcar un posible fin. Pero este fin no es invencible, no debe llevarnos a una utópica espera. Este fin es solo el comienzo de algo, el inicio de un presente movilizado por la misma fuerza que tienen aquellas pinturas, y el inicio de un nuevo futuro, tan mágico y creativo como la imaginación y la pasión del pato. Fuiste ingenio, fuiste obreros, fuiste emoción y olvido, fuiste pasado y desaparecido, fuiste resucitado, eres rebelde, eres amigo, eres memoria, pero por sobre todo, pato querido, eres y serás nuestra historia en el arte. Gracias. Mientras iba relatando, iba nombrando los nombres de cada uno de los cuadros, sometimiento, sangre y sudor, desprendimiento utópico que esperan y después nos gustaría que lo observen particularmente a cada uno y vean las semblanzas que a veces son seguidas por el chamaco Frías gracias yo también tengo maché bueno lo que yo pienso es algo así como que todo pueblo tiene que tener su proyecto de desarrollo basado en la unidad nos dice chamaco Frías sobre la obra de Javier Rearte que quizás sería lo mismo si dijéramos que uno pinta palabras y el otro escribe pinturas porque esto es parte de las sociedades y las complicidades artísticas que he ido conociendo en el paráquil Mundo Nuevo algunas que otra noche aunque de vez en cuando también alguna que otra mañana se podría decir que las pinturas de Pato son un relato en este proyecto con el que se convenció a la gente de por aquí a mancomunarse debajo de un gigante de hierro del ingenio San Pablo un relato que funde sus colores en una caldera hirviente mezclando engranajes, chimeneas y tuberías en el paisaje salvaje a los pies de estos empinados cerros tucumán que durante el día ha venido siendo el espacio para los sueños industriales mientras que por la noche siempre ha sido el espacio mitológico muy lejos de la razón y desde donde emergen esos seres mitad animales mitad humanos y a veces es como si hubiera una tercera mitad con el perdón de los científicos presentes que es eso que ya se imaginan que viene desde la oscuridad de la Salamanca en la obra de Rearte se fusionan entonces los mitos con la historia política que conlleva también a una historia de traiciones que si lo pensamos desde la otra vereda de la historia es decir desde el mito vendría a ser un relato de los pactos con el diablo que aquí se han hecho en el caso de que usted haya venido con dos ojos hoy invito entonces a recorrer estos cuadros con un ojo histórico y con otro ojo más visceral mirada con la que podrá acceder a ese otro plano de realidad al que llaman mitología que es el que se activa cuando bajamos del mundo nuevo por allá caminando y de noche entre la rara y las calles y por último invito a abandonar toda idea de progreso que se funde sobre individualismos y cualquier motivación del querer salvarse solos esa que nos vienen vendiendo desde la máquina de vapor y tiempo atrás también mediante la cual nos quisieron clasificar en primitivos y evolucionados esa que nos lleva a ser hombres y mujeres máquinas mezcladas de brazos y piernas con engranaje como se denuncian las profundas pinturas de Javier Rearte busquemos entonces por el contrario retomar la idea de solidaridad como base de toda organización vínculo y relación entre los que aquí estamos y entre los que no vinieron también para así dominar al gigante de hierro con ingenio y con conciencia de que somos un todo para todos gracias gracias y bueno un todo para todos o sea gente calificada para decir lo que dice y obviamente para nosotros un gran orgullo que digan lo que dicen que expresen lo que expresan vale la redundancia y fundamentalmente desde este espacio cultural que nos seguimos lentamente Mariano de Mundo Nuevo a San Paolo San Paolo a Mundo Nuevo porque esto no es casualidad que esto se debe de acá desde Mundo Nuevo otro lado en el centro de ingenio fue el juego más castigado si se quiere porque fueron los únicos que fueron desalojados hoy por hoy el urgen se lo llamó Costa Esperanza la gente de acá había un barrio en el que se llama que funcionaba ingenio entonces quisimos rescatar eso quisimos que Mundo Nuevo sigue existiendo que no se convierta en el primer hecho de que hoy es country en algo privado no San Paolo existe y esto es parte de San Paolo la generación de San Paolo es de la cumbre de Tafín hasta la ¿cómo se llama la bien? la curu hasta la cumbre porque mira me olvidé así que ese es el aspecto de espacio físico digamos en el departamento lo tiene el más grande lo tiene San Paolo o sea existe así algo que quiero decir que nosotros estamos a rescatar o antes de San Paolo sigue siendo San Paolo y es lo que intentamos reintegrarnos y queremos que de acá mandar un mensaje a todas las comunidades de San Paolo especialmente a los jóvenes para que mantengan vivo todo el mundo de la cultura ¿no es cierto? le agradecemos mucho a ustedes personalmente porque nos han ayudado nos han acompañado con esta idea donde se fue que estando de a poco que era un sueño más que nada del pato que me llevó de otra mano por decirlo así me contagió este sueño y decidimos algún día buscar un espacio y lo encontramos acá en el mundo nuevo y hoy es una realidad y día a día está progresando estamos viendo cómo se unificamos gente que se se está sumando con ustedes ¿no? entonces por ahí tenemos un programa de radio en el cual estoy con André compartiendo y haciendo saber a nuestra gente de lo que acontece en San Paolo de todo lo realmente cultural que estamos manejando desde acá estamos viendo nosotros allá